No fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me hagas suelgar y yo para que te contenga Te amaba muy rojo y no te diste vueltas Te beso en las frases, tú dirás tus palabras Tu suave sueliría, cuando la pasaba Te deseo robarte para que te quedaras Quiero ir fuera de todo cuando no vayas nada Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a sofrer, tu amor, con este no vas a seguir Nadie se habla, sin todas las cosas que me necesitan Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Te vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mi papá sentiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Nadie se habla, sin todas nuestras travesuras Te vas a acordar de 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 todas nuestras travesuras Y te vas a acordar de todas nuestras travesuras Y te vas a acordar de todas nuestras travesuras Y te vas a acordar de todas nuestras travesuras Y te vas a acordar de todas nuestras travesuras Y te vas a acordar de todas nuestras travesuras Me vas a extrañar, me vas a extrañar, me vas a extrañar, vas a ponerte a llorar Me vas a extrañar, me vas a extrañar, porque un amor rojo el mío no va a ser Me vas a extrañar, te ha puesto lo que quiera, te vas a buscarme y vas a llorar Porque tu amigo más quisiste valorarme, te vas a acordar de toda nuestra travesura Pero será muy grande